en la televisión, en Global 80, pero en Facebook y en YouTube, la gente está muy activa. Dice Daniel, la Fuerza Armada debe tener su sede en la frontera porque en la capital nada desempeña. ¿Cuál fue el costo de esta movilización? Sí, yo creo que debemos volver a fortalecer esos cuarteles y destacamentos de las Fuerzas Armadas en toda la frontera. Yo recuerdo a la perfección en la carretera internacional como había diferentes puestos de guardia activos. O sea que hay que volver a retomar todo esto. César, yo no me siento contento en el día de hoy. No me siento contento por lo que acabo de ver en las redes sociales. Acabo de ver algo relacionado con el metro de Santo Domingo y eso de verdad que me ha caído muy mal César Sánchez. ¿Cómo se dio este accidente que gracias a Dios no dejó perdida? Una leve colisión. Esta colisión. ¿Cómo carajo se dio esta vaina? ¿Cómo se dio esto? El país necesita una explicación rápida sobre esta colisión que se produjo en el metro de Santo Domingo. Si es ineptitud que salga a la luz pública. Si es un sabotaje que salga a la luz pública. ¿Cómo carajo se produjo esta colisión en el metro de Santo Domingo? No vale ya que sin duda que ya tenemos la información de que hay una seria investigación en proceso en relación al caso y como se dice que es seria la investigación vale ya que esperamos que también la respuesta que arroje esa investigación sea seria y uno entonces tenga la información precisa de qué permitió, qué provocó que se produjera esta colisión a tempranas horas de la mañana de hoy en el metro de Santo Domingo en el área de Villa Mella. Gracias a Dios no hay personas heridas, no hubo lesionados, gracias a Dios, pero el hecho de que esto se haya producido vale ya que aunque sea en una escala de gravedad leve llama la atención, llama la preocupación y entonces esperamos que la que las investigaciones arrojen luz real y verdadera sobre qué provocó este lamentable suceso en el día de hoy en el metro de Santo Domingo, repito, ocurrió el hecho en el área de Villa Mella. Bueno señores, los mexicanos siguen celebrando, los mexicanos siguen celebrando y nosotros nos unimos a esa celebración. Ese patriotismo vale ya que es salpicado con mucho tequila también, quiero que sepas. Sí, claro que sí. Se salpica con mucho tequila. Pero eso no es malo, eso no es malo. Porque creo que el patriotismo se eleva y la alegría vale ya que pues también se coloca en su máxima expresión. Bueno dice José Perdomo en YouTube que el que está con Dios nada le pasa. Ahí está México, la gente celebra en México, celebró ayer, celebra hoy y nosotros nos unimos a esta independencia que se celebra en dos días, 15 y 16 de septiembre. Un dato llamativo vale ya que regularmente en el boxeo las grandes peleas de boxeadores mexicanos se realizan en torno a la fecha de la independencia de México. Me llamó un poquito la atención el hecho de que la próxima pelea de Saúl Canero Álvarez será para el 30 de septiembre y no se realizó en este fin de semana. Parece que los acuerdos a los que se arribaron no permitieron que fuera en esta fecha, pero regularmente en el boxeo, grandes carteleras y la presentación de grandes boxeadores mexicanos se produce en el fin de semana que ellos celebran su independencia. Esa es la verdad, esa es la verdad y retomo, retomo César, el tema en cuestión que es el tema haitiano prácticamente le hemos dedicado el programa a México en su independencia y Haití y la República Dominicana con este conflicto que estamos viviendo y que de verdad nos llena de mucho dolor porque la intención de la República Dominicana nunca será la de enfrentarnos con los haitianos, me he encontrado con muchos videos también de haitianos agradecidos en la República Dominicana por el trato que reciben y por las ayudas que han recibido desde la República Dominicana, pero me huele a suspicacia el informe que vi de algunos expertos de Naciones Unidas donde le endilgan a la República Dominicana maltrato a parturientas haitianas en los hospitales. En este momento han venido con esto tirándole, si se quiere, más fuego al fogón, ¿verdad? Agregándole más pelos al zancocho. Atizando la candela, como se dice en nuestros campos, con este informe que nos vende a nosotros como abusadores de los derechos humanos de las mujeres parturientas y eso no es verdad. Aquí hay un alto porcentaje del presupuesto de salud de la República Dominicana que va dirigido a esas ayudas humanitarias de estas mujeres haitianas que vienen al territorio nacional muchas veces ilegales y todos lo sabemos. Entonces, no es verdad que nosotros somos quienes, o mejor dicho, los que abusamos de los derechos humanos de las parturentas haitianas. Gran parte, Valdeyaque, del presupuesto de educación en la República Dominicana se está destirando también, Valdeyaque, a dar educación a los niños haitianos. Cosa que hay cientos de miles. Que habrá que cuestionarse, porque también hay que seguir apretando la frontera, apretándola para que los ilegales no lleguen a este territorio. Hay otra cosa, Valdeyaque, que me llamó también poderosamente la atención. Si tú quieres, César, nos podemos ir a la pausa. No, no, pero esto es pequeñito. Oh, perfecto. Me llamó la atención poderosamente una expresión de una funcionaria haitiana que le preocupaba la seguridad de los haitianos que estaban en República Dominicana. Y quiero informarle a ella, si ella no lo sabe, que los haitianos que están en República Dominicana aquí están más seguros que en Haití. No me haga reír, César. Cuántos miles de haitianos han muerto en los últimos tres meses en Haití, producto de la violencia y del control de estas bandas, y cuántos han muerto en la República Dominicana. Entonces, dígame, señora funcionaria haitiana, ¿dónde los haitianos están más seguros? ¿Dónde los haitianos están mejor, si en Haití o si en la República Dominicana? Bueno, señores, nos vamos. Mira, Esteban te ha puesto César Sánchez, con ese. Ah, que tú eres Sánchez. Hay unos brasileños que son con ese, sí. Ah, bueno. Pero soy dominicano. Claro. Bueno, señores, no se muevan, no se muevan, ¿eh? No se muevan, que vengo con una noticia muy alegre, porque esa sí me hace sentir bien. Así que no se muevan de ahí. Estar en las mejores manos es lo más importante cuando hablamos de tu salud, y no existen manos más confiables que las del International Private Biotechnology Medicine Associate, un centro donde ofrecemos servicios médicos hospitalarios de diagnóstico y procedimientos médicos terapéuticos especializados, así también.